Se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías que sin mí no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Y dices que no hay marcha, estás incompatible a mí siempre serás y que no tenemos en común ninguna meta Y si es así que quede claro que todo esto se habría evitado y si tú pudieras siempre hablado con la neta Y porque yo, si bien me he equivocado venía de hacer cosas que me hiciste a tu lado Y ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías que sin mí no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías